Gracias. Gracias. Sí, son de 16 años, 16, pero están un poco nerviosos. Gracias. Gracias. con los terrenales de España con una de nuestras primeras locales de los terrenales más modernos del mundo con toda capacidad de storage Buenas tardes, muy bien, Marcos Gracias por ver el video Si trabajamos con el bonito país de España y el lindex país de los NETELANDES Muchas gracias. Las cobardes, bienvenidos. La緒ena y yo estamos orgánicos de ti como nuestros invitados. España tiene un lugar especial en nuestro corazón. ¡Viva España! Por favor, levanten sus olas conmigo. Suas majestías, a su salud y a nuestra amistad. 25 años atrás, en este momento de año, se conocen ambos en España durante la famosa feria de abril. Por lo tanto, nos dañamos a esa conexión personal y emocional con nuestro país para que pueda siempre permanecer y florecer como ha sido desde entonces. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.